w 150 de itálica sale que dice mis amigos y estaba aquí pues un saludo para toda esa bandita de ita biker sale pues bienvenidos mis amigos y cada vez que es un nuevo vídeo miren bienvenidos banditas miren ahora contemos que estamos con una w s 150 de marca itálica miren el motivo de cual nos trajeron esta moto es porque el fallo anda fallando en miren vamos a echarla arrancar arranca nos dice el dueño que arranca todo que le cambió el aceite vale que limpió la bujía que le cambió la bujía le cambió su filtro y nada más hasta ahí pero que la moto le sigue fallando entonces miren vamos a arrancar la bandita miren en primera no se sostiene no miren cómo se oye como que falla y tarda para arrancar no se mantiene prendida miren se apaga entonces nos dice nuestro cliente que hay veces que hasta de tanto darle y darle darle marcha se le quiere bajar la batería vale miren y otra cosa nos dice el cliente que en las mañanas no pues en realidad la verdad está mal esta motito nos dice el cliente que igual en las mañanas pues tarda bastante para aprender entonces pues de eso va a tratar este vídeo vamos a checar a ver el porqué no se mantiene prendida tarda mucho en arrancar miren en realidad se oye que está pero bien maldita esta moto sale entonces pues vamos a checar a ver mis amigos porque anda fallando esta w s 150 salen entonces pues de eso va a tratar el videito y así comenzamos sale pues regresamos vale miren ahorita lo que estoy haciendo primer paso vamos a quitar todo lo que es a desarmar la ya quite el portabultos vamos a quitar los tornillos de aquí todo para poder quitar absolutamente todo todo para poder llegar al carburador yo siento sinceramente que es cuestión de carburación y punterías ahorita lógico que vamos a checar el filtro de aire vamos a checar bujía vamos a checarle absolutamente todo yo le comenté al dueño oye si le has hecho su servicio no pues en realidad su servicio no pero yo le cambié el filtro su bujía su aceite ya está ahí bueno miren no es recomendable hacer nada más eso porque luego llegan a gastar más dinero sale mis amigos entonces normalmente es recomendable hacerle lo que es su servicio su afinación completo ok bueno ahorita miren pues ya estamos desarmando aquí todo esto ahorita déjenme ya quite los tornillos de aquí sale tanto de este lado y de este lado vale vamos a quitar lo que es esta tapita aunque mis amigos esto está muy duro permítanme ahí está vamos a ir poniendo todo aquí todo o esto vamos a quitar lo que es este tornillo sale este otro vale este otro de acá este otro de acá perdón perdón este de acá este de acá este de acá vamos a quitar los vale estos mis amigos ahora que más vamos a quitar vamos a quitar este otro de acá vale esto es como que lo más tardadito de estas motos es siempre hay que ahora sí que hay que destapar absolutamente todo lo que son las w s o la w siempre todo para llegar a la carburación los amigos nada más que el camino anda la adrenalina de 15 20 pedazos o no sé qué sale ahora miren quitamos esto quitamos esto de aquí ahí está quitamos este ahora que más vamos a tener que quitar ahí ya la llevamos vamos a tener que quitar este de acá las tapitas los las pijitas de aquí de la tapita tanto ese y como este vale sale sale ahí está ahora vamos a quitar lo que es esta tapita de la batería ahí está ok aquí deben de llevar igual otros tornillitos vemos que no los traen sale ahora que más aquí lleva a otro no tiene que salir ya esto nada más vamos a echarlo hacia adelante así miren ahí está ahí está vale tengan cuidado tienen que ir destapando absolutamente todo vamos poniendo aquí todo esto ok ahí está ahora miren ya ahorita vamos a quitar con un ladito 8 milímetros lo que es este de este lado y en cual más este otro sale permítanme déjenme quitarlo ahí está ahí está mis amigos y ya ahí nos vamos a tener lo que es el asiento sale miren vamos a quitarlo vamos a ponerlo por acá ahí está ahora miren ya llegamos así de rápido al carburador ok vemos aquí miren su manguerita ya rota mmm que más pues si vemos ya todo esto muy sucio seguramente pues es carburador yo siento que eso nada más es carburador los amigos de carburador en mal estado y punterías ahorita vamos a igual a cambiarle este filtro de gasolina que se ve muy dañado ok porque se ve que no le han hecho absolutamente nada aquí entonces que vamos a hacer ahorita siguiente paso pues yo por ejemplo yo siempre quito lo que es todo lo que es el depurador de aire vale déjenme quitar este tornillo de aquí miren este de aquí mis amigos tanto es el que como éste dale permítanme ahí está miren quitamos este último y así de fácil ya saben que yo ahí les paso todo uno estoy bien padres en esto de esto quitamos esto ahí hay que no ya vieron y ahora vamos a ver no pues no inventen mis amigos ya vieron el carburador miren si se alcanza a ver miren está pero súper feliz y muy lleno de lodo miren está pero bien frío en eso entonces ahorita que más vamos a hacer vamos a quitar lo que es este tornillo de aquí de la pipeta este otro para sacar el carburador absolutamente bien todo 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 y poder trabajar bien sale y darle una lavadita bien padrísimo la presión una chañadita sale entonces déjenme quitar estos tornillos y regreso con ustedes sale pues continuamos ahí está estamos quitando el último tornillo de aquí para poder trabajar bien quitamos el chicote de acelerador ahí está miren ahí está quitamos este el logador electrónico y pues ya tiene que salir ok ahí tiene que salir él carburador ahí está ahí está miren cómo lo vemos en realidad sinceramente se ve pero bastante dañadito ya esto entonces ahorita vamos a darle una súper lavadísima bien padrísima ok lógico que pues vamos a quitar lo que es esta manguerita esta esta otra estas otras de aquí ok este se ve que nunca lo habían lavado mis amigos esta va a quedar sale y luego luego se ve un carburador cuando nunca lo han lavado o ya tenía muchísimo tiempo que no lavaban este carburador eh ahí está miren ya salió totalmente miren aquí vemos todo esto ahorita vamos a dejar bien padrísimo todo esto y pues es esto mis amigos en realidad el fallo de esta motito es carburador y punterías salen ahorita vamos a lavar absolutamente bien todo esto vamos a lavar el carburador salen salen mis amigos pues déjenme lavarlo y ya cualquier cosa que vea cualquier cosa que vea importante interesante o algo regreso con ustedes salen pues continuamos miren mis amigos VitaBikers pues estamos ahorita lo que haciendo calibrando lo que son las punterías y en realidad están pero súper apretadísimas eh entonces pobre motito se veía que no ya tenía pero un ratote que no le habían hecho su servicio ahora otra miren su bujía súper feísima miren pobre bujía bien carbonizada ya bien viejísima entonces pues ya nosotros nos comunicamos ahorita con el dueño y le comenté oyes mira me dijeron como me comentaste que apenas le habían cambiado creo la bujía y el filtro eso ya ya checamos lo que es el filtro de de aire perdón y ese sí está nuevecito pero si la bujía la verdad esa está pero súper quemadísima ya bien vieja punterías recargadas y el carburador el carburador que vieron que está sumamente dañado entonces ese fallo que tenía pues era realmente todo esto no pues todo se hace un conjuntito y pues pobre motito andaba ya pidiendo auxilio entonces ahorita lo que vamos a hacer pues vamos a cambiar lo que es bujía vamos a calibrar bien punterías ya saben mis amigos que para eso pues vamos a ir dando vueltas si se dan cuenta válvula de escape que es la que está aquí abajo va a ir dando se va a ir bajando miren ahí abajo va a ir subiendo y la válvula de admisión va a ir bajando después va a ir subiendo y ya ahí está a tiempo aquí tenemos que ver la marca de un círculo mero en medio ahí miren ahí está el tiempo mis amigos sale ahí vamos a tener que calibrar punterías y si se dan cuenta miren súper recargadísima válvula de admisión sale no se mueve absolutamente nada válvula de escape también ok ahora miren otra aquí si vemos la chichita del magneto adelantito de pulsos de descensor o bobina captora esta no sé cómo la conozcan sale que es esta mis amigos sale miren si se dan cuenta adelantito la chichita y del magneto marca en medio con dos puntitos mero en medio sale entonces déjenme hacer eso déjenme hacer eso mis amigos y regreso con ustedes salen pues así continuamos regresamos sale miren mis amigos citaba que después ya estamos terminando de armarla miren si se dan cuenta ya la lavamos ya la chañamos la motito ya la armamos bien ya calibramos punterías se la vio se lavó el carburador sinceramente el carburador estaba sumamente sucio punterías recargadas entonces por eso fallaba esta motito sale entonces miren mis amigos cuando les llegue a fallar su moto pueden ser por varios motivos no pero yo les recomiendo que sinceramente le hagan su servicio cara que si no se van a kilometrajes por ejemplo haga es que depende mucho muchos clientes nos dicen que cada cuando le tienen que hacer su servicio su afinación y es que depende cómo la usen hay gente que la usa cada tercer día cada ocho días hay gente que la usa y de vez en cuando entonces es depende ustedes básense en su aceite ya cuando a su aceite miren por ejemplo esta motito ahorita lo que hice le estoy checando el aceite y sinceramente le hace falta pero bastante aceite de hecho le vamos a decir al cliente y ya está pero bien feo es de hecho le tuvimos que echar poquito aceite porque no traía absolutamente nada ok entonces ahorita pues vamos a arrancarla a ver qué tal si ya no hace esa falla mis amigos miren pues ya se puso lo que es bujea nueva su lavado calibración de punterías carburador todo pues ya tiene que dar no vamos a ver mis amigos ahí está miren al botonazo mis amigos dicta bikers ya vieron ahí está ahí están mis amigos dicta bikers ok aquí nuestro cliente es que miren mis amigos yo lo que les quiero recomendar que le hagan su servicio como cada como cada mil kilómetros no o en tiempo ustedes chequense su aceite ya cuando lo vean oscuro veo cámbienselo luego luego y en carburación pues luego luego una moto se siente mal cuando ya le hace falta su servicio no su afinación que lavar carburador cambiar bujías calibrar punterías todo eso por eso entonces esta motito fallaba miren si se dan cuenta ya quedó miren amigos se dan cuenta no sé si vean ya sacó un poco de humo ya saca humo esta motito entonces hay que decirle al cliente todo eso entonces por eso no traía casi aceite le tuvimos que echar ahí tantito aceite porque pues nosotros no somos de esas personas de que si les falta aceite nada pues ahí la dejamos no nos dijeron eso o que el cliente nada más nos dijo lávale el carburador y ya y cámbiale la bujía no amigos hay que checar todo eso diagnosticarla y decirle al cliente yo por ejemplo el cliente nada más me dijo ya sabes que maury por favor cámbiale lo que es perdón la vale lo que es carburador y calibrar de punterías yo le acabo de de cambiar filtro y no recuerdo la verdad si me dijo si bujía pero como les enseñe miren la bujía mis amigos en donde está está acá miren la bujía está sumamente ya pero fea y si vemos esta bujía miren si la vemos ya 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 está con carbón entonces eso es el humito que ya saca esta motito que quiere decir eso mis amigos ya está quemando aceite ese humo que saca es porque los anillos de aceite ya están abiertos y deja pasar aceite sale entonces tengan cuidado en todo eso y por qué pasa eso precisamente porque no hacen no le cambian el aceite correctamente el tiempo que es se lo dejan muy quemadísimo se lo dejan ya muy espeso entonces todo eso va desgastando los anillos se van rayando las paredes del cilindro y es lo que pasa sale entonces ya la motito ya quedó miren ahí está al botonazo mis amigos y estaba el que el fior que nueva quedó esta botita mucho nada más que si miren y ya está sacando uno si se dan cuenta todo ese no se ve mucho verdad pero todo este humo que saca no sé si se vea mis amigos pero no si no entonces tengan cuidado en todo eso sale entonces salen mis amigos miren entonces no sé cómo se vaya a llamar este vídeo cada cuando tengo que hacerle su segundo mantenimiento su servicio su afinación a mi motito en este caso está w s 150 pues sinceramente no nos dijo el cliente me parece que nos dijo que apenas la había comprado entonces tengan cuidado en todo eso miren normalmente yo les recomiendo que le hagan su servicio cada unos mil kilómetros que también de su aceitito sale en tiempo cada mes y medio tengo clientes tengo clientes que cada 15 20 días vienen oye maury sabes que cámbiale su aceite se lo checo y está bueno todavía están no tú cámbiaselo ahora le es lo que el cliente diga pero ese ese tipo de clientes y ese tipo de motorcitos ese tipo de clientes pues cuida mucho su moto porque porque esos motorcitos les va a durar absolutamente bastante tiempo conservándoles el aceitito en buen estado sale mis amigos de itabay que es pues me parece que de mi parte sería todo esperemos si les haya gustado me hayan entendido y haya sido de su agrado ahorita a mí lo que me toca pues es ya armarla bien ponerle su filtrito ya todo bonito volverla a armar todo y ya esperar que el cliente venga porque ya ahorita ya nos habló que en un ratito viene entonces pues hay chequense mis amigos hagan en su mantenimiento cada mil kilómetros también de su aceitito es depende si viven en un lugar a donde haya mucha tierra mucho polvo cada ocho días limpiense su filtro de aire porque el filtro de aire como estos carburadores son de succión trabajan por medio de aire mis amigos si está ya bien tapado el filtro de aire de polvo de tierra pues les va a estar fallando y después van a tener que cambiar lavar carburador y todo esto va a salir más carito entonces hasta cada ocho días se oye raro pero cada ocho días si viven en un lugar en donde haya mucha tierra caminos de terracería todo eso cámbienle su filtro o sopletenlo a presión sale mis amigos de itabay que pues de mi parte sería todo ahora sí esperemos si les haya gustado me hayan entendido y haya sido de su agrado sale mis amigos bye hasta luego gracias nos vemos para el próximo videito baños amigos bye gracias ¡Gracias!